A plena luz del día y ante los ojos de turistas tanto local como internacional, el propietario de una licorería ubicado en la avenida Cuculcán, kilómetro 8.5, justo en Plaza Caracol, fue amagado con armas largas por tres sujetos, luego se lo llevaron con rumbo desconocido. Este hecho se registró alrededor de las 11.30 de la mañana, por lo que se movilizaron agentes de la Policía Judicial del Estado y elementos de la Policía Turística. Además, se instaló un reten al principio y final del Boulevard Cuculcán. De acuerdo a datos recabados en el lugar, la persona privada de su libertad responde al nombre de Juan Anselmo Landor González, de 42 años de edad y originario de Tlaxcala. Los sujetos que lo secuestraron, uno portaba una playera con siglas de la Procuraduría General de la República y lo amagaron cuando estaba sentado en las puertas de su negocio. Posteriormente, caminaron 50 metros hasta subirle un vehículo Nissan tipo máxima color gris, el cual pese al operativo policíaco no lograron ubicarlo. Por otro lado, los mensajes de fraude telefónico proveniente de un sujeto de nombre Arturo Azcárraga en el Estado de México continúan llegando a los teléfonos celulares con fines de obtener dinero a través de tarjetas de recarga, con el argumento que se ganó una camioneta equipada Cheyem 2010 y 250 mil pesos en efectivo. Una ciudadana le llegó el mensaje de este defraudador y con número telefónico 5592-6184-87, el cual le daba las felicitaciones por el premio que se había ganado. El día de ayer, por la tarde noche, aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, se llevó a cabo el sorteo número 17. Este sorteo se lo realizan año con año, ni más ni menos, que la primera dama de la nación, la señora Margarita Zavala de Calderón. ¿Ok? En esta ocasión, ella acompañada con Esmas Móvil para el beneficio de los niños de la institución Vamos México. ¿Ok? Esta institución es la que atiende y alberta muchísimos niños enfermos con discapacidades mentales y físicas aquí en México, Distrito Federal. Con este motivo y la razón principal por el cual se llevó a cabo el sorteo. ¿Ok? ¿Ok? En donde usted dice, está teniendo la dicha y la fortuna de participar únicamente por permanecer con su línea telefónica activa, ya que fueron elegidas al azar más de 10 mil líneas telefónicas. Lo cierto que esta persona, quien dijo llamarse Arturo Azcárraga, a cambio del premio pidió el depósito de cinco números de tarjetas de 500 pesos a un número que no proporcionó, tal vez al presentir que lo estaban grabando. El número de este sujeto es 55 92 61 84 87 de donde manda el mensaje y el número que pide que se comuniquen es el 0 45 66 22 39 27 49. Así es que no caiga usted en el juego y denuncie este caso de extorsión al Ministerio Público. En la cámara Nadia Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.